A ti, Dios creador, cantamos hoy Tu inmenso poder, podemos ver Hemos venido a adorarte, haznos dignos de estar frente a ti Los cielos y el mar afirman que Tu gran majestad no tiene fin Tú eres el más grande artista Como tú nunca habrá nadie igual Solo tú eres el Señor Rey de todos, el gran creador La razón de nuestro cantado Nuestro principio, nuestro final Hemos visto tu grande amor Al mirar los detalles que Hoy alegran nuestro vivir Que cada día nos llevan hacia ti Señor, lee en mí un corazón Que sepa vivir conforme a ti Dame tu Espíritu Santo Quiero ser siervo tuyo hasta el fin Solo tú eres el Señor Rey de todos, el gran creador La razón de nuestro cantar Nuestro principio, nuestro final Hemos visto tu grande amor Al mirar los detalles que Hoy alegran nuestro vivir Que cada día nos llevan hacia ti Que cada día nos llevan hacia ti Que cada día nos llevan a ti 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 Gracias.